Otra vez ahora con la pelota Leo Poncio. Va Marco Rubén. El que va saliendo Funes Mori. Ya la tiene Rojas. Aquí se viene Rojas. La cambiaba para Pisculichi. La tiene Pisculichi. La metió para Teo. Gran pelota Teo, 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 Teo. Cantalo, 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 Teo, Teo, Teo. ¡Gol! 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 De River, sí, del colombiano. El colombiano Teo Gutiérrez. ¿A dónde vas? ¿A quién se lo vas a dedicar? ¿A quién se lo vas a gritar? Señoras y señores, River, sí. Para usted, maestro. River le está ganando a Rosario Central. Por 1 a 0. Una notable definición de este fino colombiano. Y un notable pase para dejarlo a Teo ante Caranta. Para tocarla con la cara interna del pie derecho. Medir el tiempo justo para esperar al arquero que ya iba abajo. Levanta la pelota. La impulsa con mucha categoría. Teo Gutiérrez y establece el 1 a 0. No había llegado River. La primera fue gol.